Hola a todos, soy Josemi y hoy os voy a decir cómo podéis tener el Overwatch gratis. Resulta que Blizzard nos va a dar un fin de semana de prueba para todos los usuarios de Play 4, Xbox One y PC. Este fin de semana empezaría el viernes 18 y terminaría el lunes 21. ¿A qué hora en Europa? En Europa, este fin de semana gratuito empezará el viernes a las 8 de la tarde. En Latinoamérica tenemos horas muy distintas, desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana. Para poder jugar lo que tenéis que hacer es muy fácil. Y os lo voy a explicar usuario por usuario. Si tienes PC, solamente tienes que descargarte la aplicación del escritorio Battle.net. Vas a Battle.net, descargas la aplicación, te creas una cuenta, entras en ella y le das al botón de Overwatch que te saldrá el icono y le das a jugar. Así de sencillo. Los usuarios de Play 4 tendréis que buscar en vuestra Store Overwatch Free Weekend. Overwatch gratis fin de semana, si queremos ponernos técnicos. Te lo descargas y una vez que llegue el fin de semana le das a jugar. ¡Y listo! Para los de Equipo One solo tendréis que entrar en la Store y buscar Overwatch. Tan simple como eso, os lo descargáis y ya podéis empezar a jugar el fin de semana. ¿Cuántos héroes podréis coger? Todos. ¿En cuántos mapas podréis jugar? En todos. ¿Cuánto ocupa Overwatch? 12 GB. Así que calculad más o menos que si tenéis mal internet vais a estar unas 8 horas sin poder jugar. Aproximadamente. ¿Es necesario tener el PlayStation Plus y el Gold de Xbox para jugar? Sí. Es un juego online y como todos los juegos online se necesita... Pues ese pequeño... Esa pequeña putada. ¡Que no tiene otro nombre! Todo el progreso que consigas durante este fin de semana de pruebas se te quedará guardado en tu cuenta. Y así cuando te lo compres podrás disfrutar de todo lo que hayas conseguido. Los jugadores de PC y consola no pueden jugar juntos. No hay crossplay. Lo siento. Si por cualquier cosa tienes un mal PC y no sabes si te tirará la Overwatch, este es el fin de semana para probarlo. ¡Pruébalo! Si te gusta el juego, pruébalo. Descárgatelo aunque creas que no te va a ir en tu PC. ¡Inténtalo! No vas a perder absolutamente nada. Lo dejas una noche descargando para poder jugar el sábado, por ejemplo, o el domingo. Los pruebas, los gráficos al mínimo, lo que tú quieras. Y si ves que te va bien, ¡perfecto! Y si no, pues oye, lo has tenido que comprar para comprobarlo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!